Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Efice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con las licencias laborales para padres de menores diagnosticados con cáncer. Un tema muy sensible, un tema que tienen que conocer forzosamente porque le va a ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos e iniciamos este gran programa. Muchas gracias. 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 Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de las licencias laborales para padres de menores diagnosticados con cáncer. niños que normalmente tienen como máximo 16 años, me parece que es la edad tope, digamos. Para ello he invitado a tres personas que lograron este derecho para los trabajadores, lo cual yo les llamo los héroes, pero con traje o sin capa, digamos, como ya lo habíamos comentado en algún momento. Y bueno, pues les doy la bienvenida primero que nada aquí a Kenji López Cuevas, que es el fundador y director de la Fundación Cáncer Warriors de México AC. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación. De igual forma nos acompaña el licenciado Diego González de la Fuente. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor. De igual forma nos acompaña el licenciado Aldo Serrán. Bienvenido aquí al programa. Yo sé que los tres tuvieron mucho que ver en este logro que se hizo, se llevó a cabo. Es una cuestión que de verdad todos los trabajadores deben de conocer porque es algo que en beneficio totalmente de ellos. No sé si aquí Kenji nos pueda platicar un poquito qué fue lo que se logró y cuándo se logró. Claro. Se da un gran paso, es un paso histórico, Héctor, en la lucha contra el cáncer infantil en México. Esta enfermedad que tiene una cifra de prevalencia de 23 mil casos de niños diagnosticados con esta enfermedad y lo que nosotros hacemos como fundación, que nuestra fundación nace a partir del 2015, es que en el año 2016 nos percatamos de una dificultad que atraviesan padres y madres que reciben esta terrible noticia de que un hijo es diagnosticado con esta enfermedad. Y es que cuando el menor es sometido a los tratamientos oncológicos, Héctor, llámese quimioterapias, cualquier tipo de radiación o intervenciones quirúrgicas, el hospital, llamemos hospital público, que es donde básicamente la fundación da atención y tenemos beneficiarios, los padres y madres tienen que estar acompañando a los menores por protocolo médico, porque obviamente ellos son menores, legalmente hablando. Claro. Y entonces no son, vaya, no están facultados para poder firmar responsivas en caso de que el hospital decida tomar alguna medida por algún tipo de infección o porque, vaya, es una enfermedad que puede conllevar a diferentes aristas y entonces el padre o madre deben de estar ahí. Y entonces no somos omnipresentes. Entonces, o estás en el hospital o estás en el trabajo, en caso de tratarse... Estás en el trabajo, pero estás pensando, ¿no?, en tu hijo, ¿qué va a pasar? Y estás pensando en qué va a pasar y entonces no hablemos de productividad y no hablemos de, digamos, del impacto que tiene el que un padre viva bajo esa presión emocional de tener a su hijo hospitalizado por el padecimiento de cáncer. Hablemos más bien del padre que tiene que estar acompañando al menor y que se enfrentaba, antes de estas reformas legislativas, a ser despedido porque, como sabes, nuestra Ley Federal del Trabajo considera que después de tres ausencias injustificadas el patrón puede despedir al patrón, perdón, al trabajador sin responsabilidad. De forma justificada. De forma justificada. Y ahí nos dimos a la tarea de hacer un planteamiento, primeramente en un foro que hicimos el 19 de octubre del 2017. Digo, es nada más para sacar cuentas de cuánto... Dos años y medio. Vaya, porque el foro tuvo un proceso para llevarse a cabo. Y no, digamos que el foro tardó más o menos unos tres meses en lo que pudimos dar con los invitados, estructurar propiamente en conjunto con los colegas abogados y más colegas de la fundación, este primer proyecto o el primer saque de iniciativa de reformas legales, y luego presentarlo públicamente. Ahí nos hicimos acompañar de senadores, diputados, activistas, médicos, oncólogos, padres de menores en esta situación y, muy importante, de testimonios, Héctor. Creo que eso fue base. ¿Qué tan complicado fue para ti llevarlo a cabo? Porque la verdad es que, digo, suena muy sencillo esto de nos acompañamos de los senadores, de padres de familia, de doctores y todo, pero supongo que toda esta coordinación debió de haber sido luchas titánicas. Oye, dicen algunos amigos que esto se tendría que trasladar en un libro. Y yo al principio pensaba que sonaba a broma, pero ahora más lo veo como algo necesario. Y no solamente para efectos de la fundación o para efectos de tener unas memorias. Yo creo que podrá tener utilidad para más personas. Porque al final del día, el poder impulsar y concretar reformas desde la sociedad civil es un indicador de empoderamiento, Héctor. Entonces, significó muchas cosas. Ya podríamos hacer varios programas hablando de ello, pero creo que es un reto que no me dejarán mentir los colegas. Lo volveríamos a vivir definitivamente. Da satisfacciones, claro que implica riesgos, no riesgos, implica retos. Hay que convencer a muchos personajes involucrados en la lucha, principalmente al poder legislativo. Los tiempos de espera, supongo que no te van a ver, no sé si te hayan abierto rápidamente una puerta, pero supongo que son medio complicados algunos legisladores. Son complicados y aquí vale la pena hacer un comentario. Transitamos por dos administraciones y transitamos por dos legislaturas. Yo diría que ese tal vez fue uno de los mayores retos, porque al final del día lo que tuvimos que hacer fue explicar el tema en dos administraciones diferentes, en dos legislaturas y transitar por ambas cámaras, que bueno, al final fueron, transitamos por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y regresamos a la Cámara de Senadores. Bien. Oye, nada más una pregunta, porque luego muchos televidentes están con que, no, seguramente lo hizo por algún partido político, nada más o algo. O sea, sí quisiera que tú aclararas esa parte de, o sea, más o menos, quiénes estuvieron involucrados en esto, para que vean que no es de un solo partido. O sea, fueron, todos los partidos quedaron conformes con esta modificación que se iba a hacer. Claro. Y la verdad, yo sí invitaría mucho a los televidentes que se unan a esta causa de la Fundación Cancer Warriors de México, porque la verdad es que es una, tiene muy buenos propósitos. Claro. Oye, me volteé ahorita a ver el color de la corbata, para ver qué color traigo, porque sí es un tema, Héctor. Claro. Es una gran pregunta la que hiciste. Esta iniciativa fue una iniciativa social, meramente humanitaria, que nace de la sociedad civil y que se acompaña de todos los grupos parlamentarios. Les cuento muy breve. En aquel foro que te estoy comentando y que realizamos, tuvimos a tres senadores de la República, los tres de diferentes partidos políticos y tuvimos también diputados. Tuvimos la decisión de iniciar en la Cámara de Senadores y fue la idea de un senador, o más bien no idea, sino propuesta de un senador, el que el proyecto se abanderara por un grupo amplio de senadores. De esta manera se blinda el proyecto. ¿Por qué? Porque como no pertenece a ningún partido político, si tú lo inicias con un partido solamente, de entrada, te enfrentas a resistencias de los otros grupos parlamentarios. Claro. Entonces fue, normalmente es lo que ocurre, ¿no? Por si este partido lo está sacando, bueno, entonces yo tengo otros intereses y entonces me pongo en contra o negocio ahí X, Y o Z. Al final, la fundación siempre fue eje rector y siempre fue cabeza del proyecto. Ok. Entonces, lo que hicieron los grupos parlamentarios, a quienes les agradecemos a todos, sin mencionarlos a cada uno, les agradecemos a todos, todos la abanderaron. Claro. Veo que tienes ahí un anuncio de algunas firmas que se recopilaron en torno a esta parte. No sé si lo quieras mostrar bien a la cámara. ¿A cuál? A la cámara que está de este lado. Usted me dice. Ahí se toma bien. Entiendo que hiciste ahí, también recopilaste firmas. Recopilamos. Sí, sí. Ya muchos saben que no salimos a la calle sin los letreros de agradecimiento de las firmas. Este también fue otro punto clave dentro del paso de la iniciativa. El mostrar públicamente que a través de una plataforma digital pudiéramos nosotros recabar voces, recabar respaldos, intereses de la ciudadanía, no solamente de la Ciudad de México, evidentemente, porque al tratarse de leyes federales, Héctor, las tres leyes, digamos, que afectan a todo el territorio nacional. Claro. Entonces, tuvimos apoyo de todo el país. Y bueno, claro que tuvieron un efecto, porque no es lo mismo pararte con tres, cuatro personas en la Cámara de Senadores a pararte con un letrero que es mucho más grande. Tenemos varias versiones. Esta es como la pequeña, ¿no? Pero hay una versión más grande que es muy notoria, que es muy visible. Y cuando en el Senado o en la Cámara de Diputados nos veían con este número de firmas, de entrada llamaba la atención, ¿no? Si se trataba de otro tema, ¿no? De recabar firmas para algo. Y cuando se ve la cantidad, que al final se acercó al medio millón de firmas, definitivo tuvo un impacto, y un impacto positivo. Qué bien, la verdad. Yo te felicito, porque, de verdad, pocos ejemplos son como esto que se realiza en la Fundación. Y, de verdad, ¿tienen otras iniciativas que estén ahorita propiciando? Ya estamos ahorita con al menos tres, tres proyectos, no solamente de iniciativas de reformas legales. Y los colegas a lo mejor me ven con cara de que va a haber más chamba, ¿no? Y chamba no pagada, pero... Bueno, pero se paga en el corazón y se paga con el agradecimiento. No, no, es un decir, ¿no? Pero el pago es esa parte humanitaria de poder dejar algo en nuestro paso, ¿no? En nuestro paso por el mundo, llamándolo así. Sí traemos tres proyectos. No tienen que ver... Uno sí tiene que ver con reformas legales. Y los otros dos con política pública. ¿Por qué, Héctor? Porque para poder permear en un sector vulnerable como es el de los pacientes, hablándolo tal cual, ¿no? De manera específica, los pacientes diagnosticados con cáncer, sí podemos hacer visitas hospitales, sí podemos gestionar medicamento, sí podemos alzar la voz y exigir que se cumplan sus derechos y demás. Pero la vía en la que hemos visto que hay mayor impacto desde la sociedad civil y que puede permear a todo el sector afectado, que es este, el de pacientes oncológicos, es vía las reformas legales o vía la implementación de políticas públicas. Bien. Ahora, tengo entendido que hubo un agradecimiento de una persona muy especial a nivel internacional con respecto a esta reforma. Sí, la verdad, les compartía tanto a Aldo como a Diego antes de entrar al programa que estamos muy contentos porque las reformas se publicaron, digo, ahora también te lo podrán explicar ellos, el pasado 4 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Y nosotros, bueno, en nuestro haber como fundación, habíamos tenido contacto, en particular su servidor, fui a Malasia en octubre del año pasado a Kuala Lumpur al quinto congreso mundial contra el cáncer. Y ahí tuve oportunidad de tener esta interacción con la organización que se encargó, digamos, de este congreso, la Unión Internacional contra el Cáncer, es el organismo internacional referente en la lucha contra el cáncer y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es presidido por una princesa de Jordania, que se llama... Nada más, digamos. Nada más y nada menos, Dina Miret, que cabe señalar, es una mujer fuera de su ámbito, digamos, de monarquía de Medio Oriente, es una mujer muy humana y muy sensible a estos temas, porque tuvo un hijo diagnosticado con leucemia. Afortunadamente su hijo sobrevivió y entonces ella agarró el estandarte de la lucha contra el cáncer a tal nivel, primero en su país y luego a nivel mundial, que esta organización decide proponerla para presidir a la Unión. Y entonces al día siguiente que se publican las licencias, nos buscan, primero vía correo electrónico y luego nos hacen un enlace telefónico para darnos una felicitación por parte de miembros del órgano directivo de la organización. Y no solamente nos felicitan, Héctor, nos hacen invitación formal para ser miembros oficiales de la organización. Cosa que, bueno, te doy la primicia, todavía no lo anunciamos públicamente en demasía, pero a partir del jueves de la semana pasada somos miembros oficiales de la Unión Internacional contra el Cáncer. Un superlogro, digamos, a nivel internacional incluso. Al final también nos da mucha mayor posibilidad como fundación de tener más impacto, de tener más relaciones, de tener una mayor incidencia en nuestro país y obviamente de acercarnos a la posibilidad de tener mayor impacto en lo que podamos aportarle a México. Bueno, pues ahora sí que ustedes han visto que los mexicanos también podemos trascender a nivel internacional. Sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este gran programa de las licencias. Estamos de celebración realmente, porque no cualquier programa se refiere a algo tan importante como esto. De verdad, para mí es un honor tenerlos, insisto, aquí en el programa. Y bueno, pues ya platicamos mucho con Don Kenji, digamos, pero ahora sí me gustaría escuchar mucho aquí al licenciado Diego González de la Fuente, porque, digo, obviamente lo que quieren saber ahorita también mucha gente del auditorio es cuándo salió esta reforma, en qué consiste tal cual, un poquito más del aspecto jurídico y cómo pueden ellos tratar de pedir este tipo de licencias. No sé si tú nos puedas comentar algo al respecto. Claro, Héctor. Como bien decía Kenji, esto fue más de dos años de trabajo intenso. Tema político, pasar con funcionarios, temas de IMSS, porque evidentemente el Instituto Mejano del Seguro Social tenía resistencia. ¿Por qué? Por el tema del presupuesto, que ya en su momento, si quieren, lo platicamos. Pero bueno, se logró saltar todas esas inclemencias y llegamos al 4 de junio de los últimos diarios oficiales que publicó la Secretaría de Gobernación. Ahorita ya son digitales, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Aquí está. Aquí se publica la reforma. Eso hay que guardarlo como un tesoro muy sagrado y hasta enmarcarlo. Ahora tienen enmarcado alguno. Sí, fácilmente. Así es. Y al final del camino ya tenemos las reformas publicadas. Las reformas entran en vigor al día siguiente su publicación. Como bien decía Kenji, ¿qué pasaba en la actualidad? Tu servidor y Aldo, como dos litigantes en materia laboral, nos han llegado muchos casos de empresas para despedir un trabajador. ¿Por qué? Porque ya lleva cuatro, cinco, seis, siete, ocho ausencias porque está en el hospital. Al final del camino no había una protección para ellos. Entonces, el patrón la única obligación que tenía era entregar un aviso de rescisión por faltas injustificadas y terminaba la relación de trabajo. En el mejor de los casos, el patrón pagaba una liquidación, tres meses, 20 días por año, les daba las gracias y cuando se termine tu problema, aquí está tu trabajo. Pero eso tiene una consecuencia que hay una baja ante el Instituto de Mejano del Seguro Social o del Issste y evidentemente el hijo del trabajador se queda sin protección. Entonces, al encontrar la problemática, se redactan estas reformas y, como bien dijo Kenji, pasamos una cámara a la otra, regresamos a la otra por un tema legislativo muy técnico, que yo creo que ni va la pena porque es un tema muy técnico que solo los vamos a aburrir con eso, se logró la aprobación. ¿Qué se establece en la aprobación? Se modificaron tres leyes federales, como se apuntó hace un momento, es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley federal del trabajo y la ley del Issste. En esas tres reformas se equiparan estas licencias a las enfermedades generales o a los accidentes no provenientes del trabajo. ¿A qué me refiero? Que el trabajador padre de un menor diagnosticado con cáncer va a tener una incapacidad y un subsidio del 60 por ciento de su salario durante el tiempo que prevalezca esta incapacidad y se establecieron en esas leyes ciertos supuestos. El periodo máximo de las licencias es hasta 364 días. Se podrán otorgar por el número de periodos que sean necesarios de uno a 28 días. ¿Por qué 28? Porque serán los ciclos de quimioterapias o de tratamientos o de radioterapias o ya el proceso que el médico tratante indique. Es para padre o madre, uno nada más, menores de 16 años. ¿No lo puedo pedir, o sea, un matrimonio no lo puede pedir los dos al mismo tiempo? No, no, es padre o madre. El motivo de esta reforma, como se platicó en el bloque anterior, es para que el padre esté al lado del menor en los periodos críticos. Se estableció en la Ley Federal del Trabajo, se reformaron tres artículos. Uno que es una causa de suspensión de la relación de trabajo. ¿Por qué suspensión? El patrón no tiene obligación de pagar el salario y el trabajador no tiene obligación de prestar el servicio. Aquí entra el seguro del IMSS, o del ISTA en su caso, para pagar el 60% del salario. Se estableció también en los derechos del trabajador, que gozará de estas licencias. Esto es en cuanto a la Ley Federal del Trabajo. Ley del IMSS se incluyó el porcentaje del 60%. O sea, lo más que me pueden pagar es el 60% de mi sueldo actual. Actual. Salario de cotización. Registrado en el Seguro Social. Así es. Se equipara a enfermedades generales. Si un trabajador tiene un accidente originado por el desempeño de sus servicios o por uno, o como se le llama, accidente de trabajo, tiene derecho al 100% del salario. Cuando es una enfermedad general, solo es el 60%. En este caso se equiparó a enfermedad general. Enfermedad general, perdón. Tú mencionabas que dura 364 días. Ahí, ¿por qué 364? ¿Por qué no más tiempo o menos tiempo? ¿Y por qué no lo puedo pedir a lo mejor de corrido todo? La razón, Héctor, es por los picos de la enfermedad. Realmente, esta enfermedad, de acuerdo a los especialistas, oncólogos, pediatras, hay ciertos picos, que es cuando el niño está en ciertos tratamientos como quimio, radios, etc., que no son constantes. Entonces, por eso es un tope de 364 días y en periodos de 1 a 28 días, dependiendo de la etapa en la que está la enfermedad. Porque una cosa es que yo lo detecto apenas, digamos, el cáncer. Otra, caigo nuevamente y otra durante el tratamiento. Pero esa parte, ¿lo puedo pedir en esos tres supuestos? ¿O tengo que hacerlo, digamos, que primero lo detecto, pido licencia, luego me espero, luego su tratamiento otra vez pido licencia, y luego si recae, pues lo tengo ahí unos días de colchoncito, digamos, para... Claro, en cualquier momento de la enfermedad, del padecimiento, puedes utilizar estas licencias de 1 a 28 días. A lo mejor, como bien dices, lo detecto. Y en el momento de detección, al hijo del trabajador lo mandan a hacer ciertos estudios, ahí podrás solicitar una licencia de 5 o 6 días. Ya que se detecta, desgraciadamente, encontramos el problema, el médico tratante determinará que serán cuatro sesiones de quimio de tres semanas cada una, con un mes de descanso. Entonces, ya vas solicitando las semanas o los días que tengas, siempre hasta 28 días durante estos periodos. Esto es para personal de todo. Personal inscrito en el Seguro Social o en el Issste. El Issste, recordemos, que protege a los trabajadores del servicio del Estado y el Instituto General del Seguro Social protege a los trabajadores de iniciativa privada. Bien. Ahora, si ellos se lo tienen que presentar, ¿a quién? ¿Al patrón o a quién le tienen que presentar esta licencia? Mira, en la reforma se estableció que el INSS o el Issste emitirán los lineamientos. Bien. Quien debe de expedir la incapacidad o el certificado de licencia es el hospital, ya sea el de INSS o de Issste, entregárselo al trabajador para que el trabajador lo entregue a su patrón, como pasa hoy en día con cualquier incapacidad. O sea, si yo lo hago en uno privado, no vale. No, 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 no. Es hacerlo ante Instituto de Seguridad Social correspondiente, público o privado. De hecho, ahí hay un punto importante. Para que puedas tener el derecho a la licencia, es importante que el mismo instituto, cualquiera de las dos, tenga el conocimiento y el diagnóstico de que dicho hijo tiene esa enfermedad. No puede ser expedido por un hospital privado para poder solicitar la licencia. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dos hijos? ¿Y a los dos les da? No sé, ¿por algún gen, por alguna cosa? Son los mismos casos. Como son situaciones diferentes, a lo mejor podría conseguirse que padre y madre puedan tener el derecho a las dos licencias, uno por cada hijo. Es un padecimiento independiente. Así es. Porque son independientes y, digo, podría yo jugar con las licencias o para ir a atender a los dos en diferentes tiempos. Es un padecimiento independiente. Héctor, ahora, perdón, hablo como fundación. Claro. Tocamos madera y es rarísimo ver un caso así. No, no, yo sé que no. Claro, como abogados tenemos que hablar de supuestos. Claro. Pero también te hablo desde la parte social y es muy extraño, pues, ¿no? O sea, sí es una enfermedad que tiene un componente, vaya, de ADN, ¿no? O sea, hay una carga en nuestro ADN para poder portarla o no, o poder desarrollarla, más bien. Pero, vaya, es muy raro. Pero sí, la respuesta sería esa, ¿no? O sea, que ambos padres pudieran llevarlo a cabo. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y, bueno, seguimos platicando sobre este tema de las licencias, porque es un tema muy sensible, es un tema que, de verdad, insisto, y cada bloque lo voy a estar diciendo, los felicito mucho. De verdad. Yo quisiera preguntarle aquí al licenciado Aldo, porque, digo, a mí me nace la duda como trabajador si mi patrón va a respetar realmente estas licencias, porque, pues, si yo le dejo 28 días el trabajo, me va a decir, oye, pues, yo lo siento mucho por tu familia, por tus hijos, por lo que tú quieras, pero, pues, yo aquí tengo también mi negocio y necesito esto. ¿Aquí qué pasa con esto? O sea, ¿sí lo respetan los patrones? ¿Cómo se lo pido a ellos? Es muy buena pregunta. Primeramente, el papá o mamá que tenga este problema para poder solicitar la licencia, recomendamos que lo haga de manera personal al instituto, derivado a que ellos deben llevar unos lineamientos para poder formalizar este logro que ha hecho la fundación. Dos, el patrón, como bien lo comentas, pues, hay de los buenos y de los malos, ¿no? Al final son más fríos para poder seguir adelante con su negocio y dejan a un lado un poco lo moral por lo que pasa como situación personal. Que a todo nos puede pasar, ¿eh? También los patrones tienen hijos, o sea. No hay excepciones. Sin embargo, pues, como sabemos, los primeros siete días está el patrón obligado a responder con su salario y a partir del octavo día, pues, es donde viene el subsidio del 60% para cualquiera de las dos instituciones. ¿Por el Seguro Social o por el Issste, no? Una vez que el Seguro Social o el Issste extienda al trabajador esa licencia, de acuerdo al periodo o al nivel de cáncer que pueda tener su hijo, tiene la obligación del patrón de suspender su relación laboral por la temporalidad de esa licencia. Y dos, ya sea por parte del trabajador o por parte del patrón, poder hacer un contrato determinado para la suplencia de sus días que tenga que estar ausente de sus labores. O sea, digamos que el patrón va a contratar a otra persona, pone como congelado, por así decirlo, al trabajador que va a estarle pagando al Seguro Social. Así es. Y yo puedo, con ese mismo salario que yo le pagaba físicamente, se lo puedo dar a alguien más para que supla este trabajo. Así es. Por la temporalidad que dure cada licencia. Y también le tengo que dar a este nuevo trabajador un Seguro Social. Sí, claro. O sea, todas sus mismas prestaciones, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los patrones que digan, no me importa y yo lo voy a despedir? Bueno. Pues es evidente que va a tener que realizarse dos vías para poder reclamar sus derechos. Una, pues ante el instituto, que podría ser por un daño moral derivado a que pudo haber una tardanza de expedir esa licencia, que sea un motivo para que el patrón diga, pues a mí no me lo trajiste dentro de mis tres días, que tienes derecho dentro del periodo de 30 días para faltar. Para mí es una rescisión del contrato, no importa la denominación que tenga. Y como me la diste tarde, pues yo no te voy a ofrecer la chamba. Entonces, viene un despido donde, pues por un lado le haces esa responsabilidad al Seguro Social que haya sido competente por la tardanza de echar licencia o la negativa de la licencia. Y por otro lado, vía laboral, donde evidentemente tú no estás ausentando o no estás incurriendo en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo para que sea una justificación sin responsable del patrón de la separación laboral. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ok, pido la licencia, Seguro Social, patrón, 28 días. Pero llega el día, no sé, 29, 30, o me pongo a ver que sigo en los estudios, sigo en cosas de mi hijo y todo. ¿Puedo volverla a pedir? Sí, bien lo dijo Diego. Son 364 días que está por decreto ya reformado esa licencia, que son por periodo, se dividen en un periodo de tres años, según el nivel y el tratamiento en el que se encuentra el paciente con cáncer. Y yo podría pedirlo, no sé, 28 días, luego otras 28, luego otras 28, y así sucesivamente. Si el médico tratante así lo requiere por su tratamiento, sí. Hasta llegar a 364. Hasta llegar a 364 y no repasar los tres años. Que dura en tres años, digamos. O sea, esos 364 los puedo usar en tres años. En tres años. No pasar de tres años y digamos que esta métrica se sacó por especialistas oncólogos, Héctor, porque es... O sea, tiene su porqué, digamos. Que una leucemia, que es el tipo más común del cáncer infantil, tiene una duración, el tratamiento que puede ser de... La leucemia es el cáncer en la sangre. En la sangre. Y que el especialista tratante, y es importante también decirlo a tu auditorio, no es el oncólogo, es el hematólogo. Entonces, son solamente ellos dos, estos dos especialistas, o el oncólogo pediatra, o el hematólogo, quienes pueden emitir o pueden, digamos, prescribir. A la hora de que se llena la nota médica o la prescripción, que es el paso número uno para solicitar las licencias, tienen que ser ellos. Quienes diagnostiquen o establezcan el diagnóstico, prescripción y duración, como bien lo decían los colegas, de las licencias. No necesariamente tienen que ser de 28 días. Son de hasta 28 días como si fueran por bloques, ¿no? O papel por menos tiempo. Claro, por 10 días. Por 10 días. Si, digamos que, se dan en tres supuestos, ¿no? Que es la hospitalización, que es casi casi que lo que hizo que surgiera esta necesidad de llevarnos a estructurar esta propuesta. La hospitalización, porque es la que requiere que el padre o madre estén presentes en un lugar fuera de su trabajo, fuera de su hogar. Pero también tenemos el descanso por etapas críticas del tratamiento. Generalmente, cuando hay, digamos, efectos secundarios, por las quimioterapias o las radiaciones, no porque el menor esté en casa, significa que no esté bajo un riesgo. Significa que también tiene que tener el cuidado o el apoyo de un familiar directo, y en este caso está hecho para padre o madre. Y el tercer caso es cuando hay un suministro de medicamentos por cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son, digamos, estos medicamentos para paliar el dolor en caso de cánceres terminales. Las personas que ya están en cáncer terminal, digamos. Estadío o fase 4 o un cáncer metastásico o comúnmente llamado en etapa terminal. Oye, todos estos lineamientos, bueno, estas son algunas cuestiones que se supongo ya vienen contempladas dentro del diario oficial de la declaración. Pero también me acuerdo que dijo aquí el licenciado Diego que había unos lineamientos que se tenían que llevar a cabo. Estos, ¿cómo se están llevando a cabo? Están muy pendientes. Más bien, ese es el término para calificarlos. ¿Cómo pendientes? Pues porque el INSE y el ISTE no los han publicado. No los han bajado. Pero si ya está la del diario oficial de la federación. A ver, tenemos un muy buen decreto. Toda la información que nosotros hemos compartido contigo y tu auditorio es porque es muy clara y está vaciada o está estructurada dentro del decreto. Y estas especificaciones han servido para que ya tengamos casos clave y casos que nosotros conocemos o que hemos dirigido para que padres o madres puedan solicitar y estar ya gozando de estos nuevos derechos. Pero son casos que, te decíamos, fuera del aire, hemos visto a cuenta gotas, Héctor. O sea, ahorita ya lleva cuánto tiempo la... Un mes, 21 días. ¿Y de ahí cuántos casos se han detectado? Nosotros, como fundación, tenemos 10 casos nada más de los 9,750 casos para que están dirigidas las licencias. Ahora, también importante decirte, no los 9,750 se van a formar divididos proporcionalmente en el INSEE y en el ISTE. ¿Por qué? Porque las licencias se otorgan por parte del instituto a solicitud de parte. O sea, si el padre o madre no las requieren porque tienen otro familiar y tal. O sea, claro, lo hemos repetido muchas veces, un derecho no conocido es un derecho no ejercido. Letra muerta. Entonces, el padre o madre trabajadora que está en la situación de correr el riesgo de ser despedido porque no es que se pasen de los tres días. Es porque en la realidad y en nuestras visitas en los hospitales lo vemos. Ya agotaron vacaciones, ya agotaron días económicos, ya agotaron permisos especiales, ya agotaron todas las posibilidades que tienen para ausentarse de su empleo, Héctor. Y luego de esas, de agotar, digamos, esos permisos, vienen los despidos, ¿no? En el mejor de los casos, en donde no hay una aplicación del 47. Pero, por supuesto, no tienen conocimiento porque el IMSS y el Issste no han bajado, no han pegado, literal, te lo digo tal cual, sería pegar lineamientos en las puertas de los hospitales de segundo y tercer nivel. Oye, pero eso está muy mal que no los peguen los lineamientos. Que no los peguen y que no los emitan. Que no los emitan, no los publicen. Si nos están escuchando funcionarios públicos del IMSS, del Issste, ustedes saben que nos hemos reunido con ustedes de las direcciones de prestaciones económicas, prestaciones médicas. Es importante que ya se bajen estos lineamientos. Apenas estuvimos... Estarían violentando derechos, ¿eh? Si no los llevan a cabo. Nos está ganando aquí el tiempo del bloque. Vamos a una pausa comercial porque seguimos platicando de esto, porque sí está muy interesante. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos platicando aquí con los abogados, digamos, pero yo quería preguntarle al licenciado Aldo, la parte de esto. Me llama mucho la atención esto de los lineamientos que no los han publicado las autoridades que están involucradas, justamente hasta para pagar, digamos, el 60%. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque esa parte, pues están violentando ya algo que ya fue publicado propiamente. Y que ya es un derecho que se puede ejercer. Sí. ¿No han pensado en alguna forma, digamos, alternativa para solucionar esta parte? Sí, cómo no. A través de la Fundación Warrios de México vamos a compartirle a todos los padres que se encuentren en esta situación un escrito que puedan tener a la mano para poder ejercer ellos directamente ese derecho. Claro. Que va dirigido tanto al Issste como al IMSS para que ellos puedan iniciar el trámite de su licencia, derivado a la respuesta que sabemos que la pueden dar o no. Sin embargo, recordemos que la licencia, al pedir a solicitud de quien la necesite, ahora sí que padre o madre, los días de la licencia las determina el doctor, no es a petición de quien lo requiera. Hay que aclarar ese punto que mucho yo creo que a lo mejor se podría aclarar. ¿Y los médicos sabrán qué tienen que hacer con esto? Claro, porque ellos tienen diagnosticado la etapa de la enfermedad en la que se encuentran. Pero saben, digamos, cómo bajar y estructurar. Ese es el problema. O sea, digamos que en nuestras redes hemos compartido la gran noticia, hemos tratado de, bueno, por invitación o porque nosotros solicitemos el espacio, dar a conocer estos nuevos derechos laborales para que permee la noticia en toda la población, que llegue de Baja California a Chiapas, Yucatán. El tema es que aquel médico especialista encargado de prescribir, diagnosticar y estipular por cuánto tiempo se podrá emitir la licencia, desconoce este derecho. Y entonces, dicho por propios trabajadores sociales con los que tenemos contacto, y dicho por trabajadores que buscan presentar la solicitud, el médico teme también aventarse, digamos, el tiro de llenar un documento que además ni siquiera tiene un formato establecido. O sea, simplemente porque el médico sensible ve al trabajador que ya está en la cuerda floja y dice, yo te lo lleno. Y son esos 10 casos que tenemos nosotros. Pero justo hace una semana o semana y media le preguntaron al IMSS cuántos casos o licencias tenía en su haber de conocimiento, y tienen 15 licencias de 9,750 casos. Esos lineamientos, digamos, el ABC de lo que tiene que hacer. ¿Cómo se va a establecer? Es que no hay, Héctor, ni un formato. No hay formato. ¿Qué se necesita? Que el IMSS esté de arriba, permena hacia abajo, a ver doctores, quien tiene que expedir esto, eres tú. Con este formato. ¿Por qué? Porque aunque el médico, como bien dice Kenji, se anime a expedir el documento, con eso ya suspende la relación de trabajo. ¿Y quién le va a depositar o quién le va a pagar al trabajador? Entonces tiene que haber un proceso interno como lo hay hoy en día con enfermedades generales o accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y es algo que el IMSS no ha hecho. Hay gente del IMSS, del IMSS, que no tienen idea de que existe esto, no saben, no tienen, no hay, no hay un, no hay un, no hay una capacitación, no hay un manual. Se tiene que emitir un manual, se tiene que determinar si el médico lo va a expedir o va a haber una unidad en cada centro médico. Todo esto es el ABC cómo va a funcionar. Lo que está aquí y lo que logró la fundación en más de dos años es algo precioso, precioso, pero mientras el IMSS o el Issste o los institutos de seguridad social no emitan los lineamientos, esto, esto, perdón por su relación, no sirve para nada. Es algo muy bonito, pero si el trabajador no le dan su documento y no se lo entrega el instituto y el trabajador se lo entrega el patrón y el instituto le deposita su quinceno, su semana, la siguiente semana, no sirve. Ah, tú no has ido a otras autoridades. Claro, si están viendo tu programa me conocen muy bien y ahí están nuestras redes sociales para quien nos quiera seguir, en Twitter principalmente porque es la vía para tener contacto con figuras públicas, ¿no? Como son las autoridades. Nuestro Twitter oficial es arroba cancerwarriors-bajo y ahí estamos a las órdenes. Por supuesto que me he reunido con ellos, Héctor. ¿Y cuál es la respuesta? Ya estamos trabajando los lineamientos. Dos cosas extrañas. La primera es que esto se publicó el 4 de junio, pero no se trabajó el 3 de junio para publicarse el 4 de junio. Empezamos a trabajarlo a principios del año 2017 y desde entonces tuvimos contacto con el IMSS y con el Issste. Luego entonces los lineamientos tuvieron que haberse por lo menos planeado o por lo menos hacer algún proyecto, un primer saque de lineamientos mucho tiempo antes. O sea, este nuevo derecho laboral no agarró a las autoridades con las manos en la puerta. Eso es un hecho. Sí, te dieron mucho tiempo para ello. Y la otra cosa extraña es que ya hay casos ejerciéndolas y ya hay felicitaciones por parte del IMSS y del Issste. Públicas, no felicitaciones, llamémoslas cosas por su nombre. Reconocimientos. Tampoco reconocimiento. Salieron a decir que México ya cuenta con nuevos derechos. Evidentemente no hablan de la fuente. No queremos que digan que es Cancer Warriors de México quien impulsó desde el día uno este tema con los legisladores. ¿Sería lo más correcto? Yo creo que sería lo más correcto. Pero lo que buscamos, ¿qué es, Héctor? Que se diga que fue la sociedad civil. Porque si no, pareciera que fue un logro del gobierno. Cuando batallaron. No fue un logro del gobierno. Batallaron totalmente. Si hubiera sido un logro del gobierno, señores, esto hubiera salido en una semana y no en dos años y medio. Entonces, así como salieron a reconocer que ya tenemos nuevos derechos laborales, sería muy importante que le digan a los trabajadores cómo ejercerlos. Y que a los médicos no los tengan dando patadas, más bien, tocando puertas con palos de ciego. Claro. Porque al final temen eso, como dice Diego. O sea, se animan, sí, por la empatía que existe médico o paciente. Pero pueden estar hasta sujetos a responsabilidades administrativas. Pues mira, al final también tienen un decreto que los ampara. Los amala totalmente. Exacto. Pero es la falta de alineamientos la que hace que ellos no se animen a poder apoyar a los trabajadores. Esa es la petición. Digo, más allá de dar esta... Es una gran noticia. Lo que pasa es que has de cuenta que queremos darla por completo. Ese letrerito que tienes ahí... Tío, porque veo que vienes preparado. Venimos con muchos letreros. Muy bien. Cáncer Warriors. De verdad, suscríbanse a esta fundación, Cáncer Warriors de México. Porque aparte ahí, por lo que entiendo, el licenciado Aldo va a poner en las redes sociales y todo este formato de la petición, digamos. Así es. Entonces, pues ahí si tienen alguna duda, pues ahí lo pueden bajar, llenar los datos que falten y pues ingresarlo para que ejerciten sus derechos finalmente. Que sigan en contacto para cualquier tipo de respuesta que tengan o negativa. Siempre con la fundación totalmente. Y pues bueno, esa parte de también... Han estado preguntando ahorita en las redes sociales que si esto nada más es para menores. Entiendo que sí. Sí. Pero supongo que ya tienen a ustedes en el radar el ver también para personas un poco más grandes. Te voy a decir que acabamos de participar, digo, porque además también afortunadamente la fundación se ha ganado un espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente representa voces de pacientes y familiares, sino que también ejecuta. Claro. ¿No? Bueno, estuvimos en un evento la semana pasada del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, que es un instituto que además hace milagros con los pocos recursos que tiene. Y el evento fue más bien para sobrevivientes de cáncer o pacientes que estén ahorita en tratamiento. Y en su mayoría eran adultos. Surgieron, por supuesto, peticiones, algunas cuestiones que ellos quieren que abandere la fundación. Y sí lo vamos a hacer, Héctor. El tema es que buscamos también sensibilidad por parte del sector público. Cuando una iniciativa, por más buena que sea, lleva aparejado o aparejada la necesidad de presupuesto público para poder implementarse, existen resistencias. Entonces, por supuesto que queremos llevar a la defensa estas voces, pero también pedimos la sensibilidad del sector público, sobre todo ahora que viene la instalación del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso, el primero de septiembre, y que es además este periodo en donde se va a discutir el presupuesto de egresos para el próximo año. Les pedimos públicamente a los legisladores, que sabemos que son muy empáticos con la causa, que por favor se defienda que haya cero recortes al sector salud. Yo entiendo que haya austeridad por lo que han planteado el gobierno federal, pero esta es una causa muy importante, o sea, creo que sí, no se puede jugar con este tipo de... Yo creo que recortar a la salud y a la educación del país... O la seguridad, ¿no? O la seguridad, son los pilares. Claro. La causa número uno para los menores de edad de 16, bueno, para los menores de 16 años esta... La causa número uno de muerte infantil. O sea, con mayor razón. El cáncer. ¿Tenemos algún porcentaje de cosas de eso? O sea, hay una incidencia de más de 9 mil casos. Bueno, son 23 mil casos a nivel nacional de incidencia de cáncer infantil. Ahora bien, se hizo un estudio que de esos 23 mil, solo 9 mil son padres que pertenecen al sector formal. Entonces, en base a eso, son los que tendrían la protección del Estado. Que al final del camino esto también es un beneficio a los trabajadores. Si un trabajador, además de gozar de sus prestaciones, Héctor, va a gozar de esto, pues es un incentivo para que el trabajador le solicite al patrón que lo incorpore al sector formal. Claro, totalmente. Al final del camino, esto es la seguridad social, ¿no? El que el Estado prevea y opere ciertos mecanismos para apoyar a los trabajadores y a las familias. Claro. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y, bueno, yo quería preguntarle aquí a Kenji, ¿cuál es el primer asunto que se llevó de esta, o la primera licencia que se llevó a cabo? Porque las redes sociales nos están preguntando si de los 10 casos como tal, ¿cuándo fue el primero? El primero es de una mamá trabajadora que atiende a su hija en el hospital, bueno, es el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y ella solicitó las licencias el 25 de junio, sin lineamientos, sin formatos, pero con una gran ventaja. Tuvo un patrón que le habló de las licencias, porque en realidad quería apoyarla, no quería dejarla sin empleo, y tuvo médicos tratantes o médico tratante que se animaron. Entonces, digamos que se conjugaron ambas situaciones de manera perfecta y pudimos a ella, digamos, estar pendiente de su situación. De hecho, grabamos un video muy bueno que lo transmitimos a todas nuestras redes sociales, mostrando los pasos que Rubi siguió para tener este caso. Vamos a tratar de ponerlo aquí en el programa, pero si no, los invito de todos modos a que lo vean en tus redes sociales. Claro, en Cancer Warriors de México. Ahora, ahorita entiendo que han sido a otras autoridades también para seguir en la lucha de que ya se establezca esto, se complete, digamos, todo este asunto, pero ¿en qué parte vamos de esto? Justo ahora el Congreso está, digamos, pues es un receso, pero hay una comisión permanente que atiende a ciertos asuntos. En esa comisión permanente que se siona los miércoles, dos diputadas aliadas de esta causa desde el día uno subieron un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo, Héctor, para exhortar tanto al IMSS como al Issste para que expidan a la brevedad los lineamientos. Esto se solicitó el miércoles de la semana pasada y el jueves estuvimos nosotros en la Cámara de Diputados haciendo una conferencia de prensa con cuatro grupos parlamentarios que decidieron subirse a la conferencia y decidieron sumarse al llamado a los institutos. Así que vamos a darle seguimiento al punto de acuerdo, pero lo principal, darle seguimiento a que efectivamente se publiquen estos lineamientos por parte del IMSS y del Issste. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque supongo que iremos viendo mayores cosas y ojalá acepten otra invitación por parte aquí del programa para que nos vayan diciendo cómo se va desarrollando ya totalmente el mismo. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas estas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan, que son los héroes con traje, digamos. Yo sí les quiero recordar mucho a toda la gente, las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí métanse para ver todos los programas que se han transmitido a lo largo ya de cinco años y déjenos todos sus mensajes porque todo eso nos sirve para crecer como programa, para saber qué temas quieren que abordemos, a quiénes quieren que invitemos. Y bueno, todo esto nos sirve para mejorar y para mejorar para ustedes. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre de Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle el TV al final, Justicia para Todos TV. E insisto, déjenos todo tipo de comentarios porque nos ayudan mucho para hacer crecer este programa y insisto, es para beneficio de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a los invitados que estuvieron aquí en el programa, a la producción por hacer posible el mismo y a ustedes televidentes por haber sintonizado un programa más de Justicia para Todos, exhortándonos a que la siguiente semana nos sintonicen obviamente para seguir viendo más temas importantes de derechos y obligaciones y que son temas que, insisto, les pueden ayudar mucho en su vida diaria. Bien, pues no me resta más que decirles nuestro lema, el cual es La justicia es ciega, pero nosotros no.